Buenas tardes, sean bienvenidos a la propuesta Conocer a las plantas y a los animales Esta propuesta fue desarrollada como parte del trabajo final del taller Entornos Virtuales por mi persona, Jean Carlos Par La propuesta inicia con una publicación en el blog de divulgación de la física En donde se hace la invitación Esta propuesta está dirigida a maestros y maestras de la Escuela Estadal Bolivariana Rómulo Gallegos Ubicada en Altos de Pipe, kilómetro 11 de la carretera Panamericana Luego de aceptar la invitación, los docentes llenarán una encuesta Tendrán la planificación semanal, plan de evaluación y normas La propuesta tendrá una duración de 7 semanas Cada semana tiene una actividad con su instrumento de evaluación Además, se anexan videos y fotografías Se utilizará la plataforma Classroom y un canal en YouTube Cuenta con comunicación asincrónica y sincrónica mediante el WhatsApp Esta propuesta será presentada a la Coordinación de la Zona Educativa del Estado Miranda Profesora Rosa Becerra y al licenciado Randy Elzate Con el propósito de ser dirigida a todos los docentes de las escuelas estadales del Estado Miranda Durante la planificación de las actividades se pensó en los costos Es por ello que las mismas constan de dos hojas Una breve explicación e imágenes representativas La última semana corresponde a un intercambio de saberes Entre los temas a tratar destacan La célula, la respiración, los mamíferos y los microorganismos Cada actividad suele ser una actividad experimental Siendo la última actividad un cuento en el cual Los docentes deben elaborar una historia relacionada con todas las actividades anteriores Por su atención, muchas gracias Buenas tardes Sean bienvenidos a la propuesta Conocer a las plantas y a los animales Esta propuesta fue desarrollada como parte del trabajo final del taller Entornos Virtuales Por mi persona, Jean Carlos Par La propuesta inicia con una publicación en el blog de divulgación de la física En donde se hace la invitación Esta propuesta está dirigida a maestros y maestras de la Escuela Estadal Bolivariana Rómulo Gallegos Ubicada en Altos de Pipe, kilómetro 11 de la carretera Panamericana Luego de aceptar la invitación Los docentes llenarán una encuesta Tendrán la planificación semanal Plan de evaluación Y normas La propuesta tendrá una duración de 7 semanas Cada semana tiene una actividad con su instrumento de evaluación Además, se anexan videos y fotografías Se utilizará la plataforma Classroom Y un canal en YouTube Cuenta con comunicación asincrónica y sincrónica mediante el WhatsApp Esta propuesta será presentada a la Coordinación de la Zona Educativa del Estado Miranda Profesora Rosa Becerra y al licenciado Randy Erzate Con el propósito de ser dirigida a todos los docentes de las escuelas estadales del Estado Miranda Durante la planificación de las actividades se pensó en los costos Es por ello que las mismas constan de dos hojas Una breve explicación e imágenes representativas La última semana corresponde a un intercambio de saberes Entre los temas a tratar destacan La célula, la respiración, los mamíferos y los microorganismos Cada actividad suele ser una actividad experimental Siendo la última actividad Un cuento en el cual Los docentes deben elaborar Una historia relacionada con todas las actividades anteriores Por su atención Muchas gracias Buenas tardes Sean bienvenidos a la propuesta Conocer a las plantas y a los animales Esta propuesta fue desarrollada como parte del trabajo final del taller Entornos virtuales Por mi persona, Jean Carlos Par La propuesta inicia con una publicación en el blog de divulgación de la física En donde se hace la invitación Esta propuesta está dirigida a maestros y maestras De la escuela estadal bolivariana Rómulo Gallegos Ubicada en Altos de Pipe, kilómetro 11 de la carretera Panamericana Luego de aceptar la invitación Los docentes llenarán una encuesta Tendrán la planificación semanal Plan de evaluación y normas La propuesta tendrá una duración de 7 semanas Cada semana tiene una actividad con su instrumento de evaluación Además, se anexan videos y fotografías Se utilizará la plataforma Classroom Y un canal en YouTube Cuenta con comunicación asincrónica y sincrónica Mediante el WhatsApp Esta propuesta será presentada A la coordinación de la zona educativa del Estado Miranda Profesora Rosa Becerra Y al licenciado Randy Erzate Con el propósito de ser dirigida a todos los docentes De las escuelas estadales del Estado Miranda Durante la planificación de las actividades Se pensó en los costos Es por ello que las mismas constan de dos hojas Una breve explicación e imágenes representativas La última semana corresponde a un intercambio de saberes Entre los temas a tratar destacan La célula, la respiración, los mamíferos y los microorganismos Cada actividad suele ser una actividad experimental Siendo la última actividad Un cuento en el cual los docentes deben elaborar Una historia relacionada con todas las actividades anteriores Por su atención Muchas gracias Buenas tardes Sean bienvenidos a la propuesta Conocer a las plantas y a los animales Esta propuesta fue desarrollada como parte del trabajo final del taller Entornos virtuales Por mi persona, Jean Carlos Par La propuesta inicia con una publicación en el blog de divulgación de la física En donde se hace la invitación Esta propuesta está dirigida a maestros y maestras De la escuela estadal bolivariana Rómulo Gallegos Ubicada en Altos de Pipe, kilómetro 11 de la carretera Panamericana Luego de aceptar la invitación Los docentes llenarán una encuesta Tendrán la planificación semanal Plan de evaluación y normas La propuesta tendrá una duración de 7 semanas Cada semana tiene una actividad con su instrumento de evaluación Además, se anexan videos y fotografías Se utilizará la plataforma Classroom Y un canal en YouTube Cuenta con comunicación asincrónica y sincrónica Mediante el WhatsApp Esta propuesta será presentada a la coordinación de la zona educativa del Estado Miranda Profesora Rosa Becerra y al licenciado Randy Erzate Con el propósito de ser dirigida a todos los docentes de las escuelas estadales del Estado Miranda Durante la planificación de las actividades se pensó en los costos Es por ello que las mismas constan de dos hojas Una breve explicación e imágenes representativas La última semana corresponde a un intercambio de saberes Entre los temas a tratar destacan La célula, la respiración, los mamíferos y los microorganismos Cada actividad suele ser una actividad experimental Siendo la última actividad un cuento en el cual los docentes deben elaborar Una historia relacionada con todas las actividades anteriores Por su atención, muchas gracias